¡Salud! 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 ¡Salud porque me vio! ¡Salud! 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 de ti Hoy en un año tu calor se busco en mi habitación pero nunca yo estaba aquí Hoy en un acuerdo de ti descubro en llamar porque esta soledad no lo siento más de ti ¡Ahí! 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 ¡Me estás corriendo! ¡Me estás corriendo! ¡Cuándo me acuerdo! ¡Cuándo me acuerdo! ¡Cuándo me acuerdo de ti! ¡Cuándo me acuerdo! Gracias. Gracias.